¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, me voy a quitar los auriculares porque sinceramente el sonido no lo vamos a poner porque hay una canción de fondo y no quiero que me metan copyright en este vídeo. Amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla y en el título del vídeo, hoy vamos a ver el nuevo Battle Pass de esta nueva temporada High Caliber, un Battle Pass que estoy con muchísimo hype de verlo. Tengo que decir que me he visto ya pues la mitad del vídeo, la otra mitad no la he visto pero más o menos sé por dónde van los tiros, ahora os contaré más adelante. Pero sinceramente tengo muchísimo hype por este Battle Pass, por el tema de cosas que han anunciado, skins 3D, skins muy pero que muy guapas, skins para los accesorios, cositas que han anunciado, cositas que han filtrado que la verdad que sinceramente espero que estén en este Alpha Pack, bueno Alpha Pack no, Battle Pass perdón, Alpha Pack hay y bastantes así que no os preocupéis. Antes de darle al play gente deciros de que ahora mismo parar el vídeo y si pensáis que este Battle Pass sin verlo va a ser un Battle Pass muchísimo mejor que el anterior que hemos tenido en Crystal Ward que este que estamos teniendo a día de hoy, dar un buen me gusta, dejar un comentario pero principalmente quiero ver si realmente pensáis que este Battle Pass va a ser mejor que el de Crystal Ward, que el que tenemos a día de hoy. Todo el mundo que piense que es mejor que deje un like, todo el mundo que piense que vaya a ser peor que deje un dislike, así veré más o menos que, bueno, cuáles son vuestras sensaciones antes de verlo. Y ya vosotros en los comentarios una vez visto me decís que pensáis que opináis, así que amigos amigas vamos a darle caña, como digo dura 2 minutos 42 porque va bastante, bastante rápido, lo voy a estar parando, ¿vale? porque hay cositas muy chulas y hay cositas que hay que comentar, así que chavales vamos a darle caña, vea va, vamos a ver que pasa. Aquí lo tenemos, empezamos skin nivel 1, por supuesto, bueno el nuevo personaje, Thorn, ¿vale? Ya sabéis que cuando compráis el Battle Pass Premium os dan a Thorn como personaje y esta sería la primera skin, bueno, tenemos créditos, tenemos skin para, espérate, espérate porque va muy rápido, espérate porque va bastante, bastante rápido y no me gustaría a mí que tal. Vale, perfecto, tenemos créditos 06, me gusta, tenemos una skin para Mozi que va en tirantes, bueno, estamos en invierno y a Mozi le han puesto en tirantes, bueno, me gusta, ok, perfecto, vamos a seguir viendo, vemos la primera skin que yo creo que va a ser, en este caso, el evento que vamos a tener para esta temporada High Caliber, el evento de S.I., el evento de Shichi Invitational en el mapa de estadio, ¿por qué? Por lo que vais a ver a continuación, ¿vale? Todas las skins, por cierto, esta skin está bastante, bastante guapa, la skin que viene a continuación, esta skin está muy, pero que muy chula, pero lo que iba diciendo, todas las skins tienen que ver con el evento con Shichi Invitational, con el mapa de estadio, así que lo más seguro es que, bueno, para esta temporada High Caliber tengamos el mapa de estadio en su evento de vuelta, ¿no? En este caso tenemos una cabecita con la bandera de Estados Unidos con Mozi ahí, con el pelo recogidito y tal, recogidito, no está mal, la verdad que me gusta, pedazo, ojazos tiene Mozi, la verdad, color azul, qué guapos, a mí me hubiese encantado tener ojos azul, literalmente. Eh, bueno, tenemos boost, en este caso de 3 días de Battle Pass, tenemos una skin más para Sofía Uniforme, espérate, es que va muy rápido, gente, le voy a tener que bajar la velocidad, eh, le voy a tener que bajar la velocidad porque este señor va bastante, bastante rápido. Vamos con calma, chicos, vamos a volver a verlo con calma todo, vamos a bajar la velocidad porque va bastante, bastante rápido y quiero ver todas las skins y comentarlas con vosotros. Perfecto, tenemos boost de 3 días de Battle Pass, más créditos 06, tenemos el Uniforme DSI para Sofía, que la verdad que está bastante, bastante guapo, seguimos, más contenido, un Alpha Pack legendario, olvidar, supongo que no saldrá el Alpha Pack así, esto es porque es una filtración y todavía no han terminado, pues, de hacer los Alpha Pack, etcétera, etcétera, no creo que el Alpha Pack salga así, sino que salga, pues, como siempre hemos tenido, así que esto, olvidarlo, ¿vale?, que salga el Alpha Pack negro, no creo que salga al juego normal, ¿vale? Eh, perfecto, seguimos, en este caso, un skin para la Pediorgone que está bastante, bastante chula, la verdad, a mí me gusta bastante este skin, ya sabéis, moradita, tal, falta en este caso retoques y todo esto, pero está muy, pero que muy guapo, 17 mozico, me gusta con la bandera de Estados Unidos ahí, como si fuese una pegatina, está guapa, este skin me gusta bastante, la verdad, más potenciadores en este caso, skin para los escudos, que he llevado tiempo sin ver, skin para los escudos, un poco shit, pero, eh, ahí tenemos, tenemos aquí, la primera skin de accesorios, en este caso para la A4C, aquí lo tenemos, ¿eh?, que concuerda con el camuflaje que hemos visto antes, la verdad que está bastante, bastante guapa, sobre todo el del cañón, me gusta muchísimo, para el silenciador, principalmente, está bastante, bastante guapa, tío, este accesorio, la verdad, vamos a seguir viendo, Alpha Pack, potenciadores, eh, skin para el arma de Zorm, eh, amuletos de SI, eh, skin para la cabeza de montaña, potenciador de 3 días de Battle Pass, tenemos el primer uniforme, en este caso para Zorm, bastante, bastante, mierdón, más potenciadores, cabeza para Zermite, de momento un poco mierda, sinceramente, skin para la escopita de los As, bueno, eh, que sé, un poquito, amuleto, me gusta, Alpha Pack, épico, potenciador, uy, como me gusta, Dios, hostia, como me gusta esta skin del Sitch Invitational, en la escopita de, de la, tío, con la cabecita y todo, guau, que guapa, o no, que, que bien queda, tío, me gusta muchísimo como queda, eh, tenemos aquí, un uniforme para finca, completamente blanco, de Sitch Invitational, por eso, he dicho antes que lo más seguro para esta temporada de High Caliber, tengamos de vuelta el mapa de estadio, con el evento de Sitch Invitational, que la verdad que tiene bastante pinta, porque todas las skins están relacionadas con, con el Sitch Invitational y tal, seguimos viendo, amigos, más potenciadores, joder, hay muchísimos potenciadores, eh, un uniforme, en este caso para Sledge, me gusta que tenga dos cámaras, eh, dos cámaras, iba a decir yo, eh, me gusta que tenga dos, dos máscaras, la verdad que le queda bastante bien, y la mejor que la tenga guardada, y la mierda la tenga puesta, bueno, no pasa nada, sinceramente, yo le daría la vuelta, pondría, eh, me pondría esta, que está con skin, y esta la dejaría en el bolsillo, pero bueno, si tú lo quieres así, oye, bienvenido sea, seguimos con más skins, amigos y amigas, aquí tenemos más del Sitch Invitational, Alphapack, legendario, Alphapack, azulito, ojo que se viene un uniforme para Ela, ay, que guapo está, loco, dios, que bien le queda a Ela todo, de verdad, madre de dios, potenciador, tres días para Battle Pass, amuleto de mierda, potenciador de un día normal, skin para la cabeza de finca de Sitch Invitational, más Alphapack, más uniformes para, de mierda, la verdad, uy, que bien le queda la skin del Sitch Invitational, que supongo que será una skin, eh, a ver, iba a decir universal, pero, pero, si está en el Battle Pass, no creo, no creo que sea universal, ¿entendéis?, porque si no, ¿qué sentido tendría?, que salga el evento Sitch Invitational, que tú te compres la skin, eh, universal, y todas estas skins, ¿qué pasaría?, ¿sabes?, yo creo que esta skin solo la vas a poder conseguir con el, con el Battle Pass, y a lo mejor sacan otra, cuando vayas a sacar el evento de estadio y tal, del Sitch Invitational, puede ser, eh, puede ser, más potenciadores, amigos y amigas, amuletos de mierda, eh, créditos 06, eh, Alphapack, épico, es, oh, qué guapada, qué bien liquida, brother, para la UMP, wow, impresionante, uy, 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 chicos, qué guapo está, qué guapo está, en la skin de accesorio, en este caso, para las miras de Sitch Invitational, qué guapo está, tío, este Battle Pass, por supuesto, se va a conseguir, se va a completar, y esta skin de accesorio está bastante, bastante guapa, sinceramente, más potenciadores, más skin para la cabeza, en este caso, Smoke de Sitch Invitational, Alphapack, amuletos de mierda, skin del Sitch Invitational, más Alphapack, skin de la cabeza para pulse de Sitch Invitational, más potenciadores, más Alphapack, bazocia, la verdad no me gusta, eh, uy, 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 chicos, 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 me gusta esta skin de accesorios, pero para los cañones, pero para los cañones, para la mira no tanto, la verdad, lo tengo que decir, tenemos amuletos de Sitch Invitational, Alphapack legendario, ay, qué guapo está, el uniforme para pulse del Sitch Invitational, hermano, con esos tonos naranjas de por medio, me encanta, me encanta, maravilloso, es impresionante, vamos a seguir viendo más Alphapack, más potenciadores de un día, skin para la cabeza de guarden de mierda, amuleto bastante mierdón, Alphapack azul, vamos a seguir viendo, potenciador, más potenciador, skin universal, digo yo, uniforme para Kali, bastante guapo, la verdad, muchísimo, estamos viendo muchísimos potenciadores, muchísimos Alphapack, muchísimas skins relacionadas con el Sitch Invitational, bazocia de skin para la MPX, eh, tenemos también potenciador Alphapack, uniforme para smoke, uniforme para capital de mierda, Alphapack épico, ay, qué guapo esta skin, me gusta esta skin, eh, esta skin sí que me gusta más detallada, así madera, chill, me gusta como una rama de árbol que vaya pasando por el arma, me gusta, me da tranquilidad, qué queréis que os diga, me da tranquilidad, me da, no sé, repiro mejor con esta, con esta skin, la verdad, sigamos viendo en este caso, skin para la cabeza de Kali de mierda, Alphapack legendario, potenciador de un día, crédito 06, Alphapack épico, skin de mierda para capital, encima épico, es que ya me jodiría ser tan sinvergüenza, brother, potenciador de un día, skin para la cabeza de capital épica, es que de verdad os pegaba, os escupía la cara, no, es broma, coño, eh, eso me agresivo, eh, perdonad, tenemos crédito 06, es, uy, qué guapos, what, esto es un amuleto, ¿no? Charm, qué guapo, bro, me recuerda muchísimo al este ver elixir del Kraroyal, tío, Klass, no, Klar, no, del Kraroyal, tío, qué guapo, brother, o sea, qué guapo ese amuleto, eh, mala bastante, uniforme para la cabina bastante, ay, chico, 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 ay, chico, 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 guau, guau, como me gusta, madre de dios, como me gusta, oh, 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 ostia, como me gusta esta de aquí para los accesorios, gente, sobre todo para los cañones, qué fumada, qué guapa, bro, tier 99, guau, tier 99, esta sería la skin 99 y el battle pass, gente, nivel 100, la skin 3D, la tendríamos como nivel 3, bueno, como nivel 100 del battle pass, Dios, que guapo Urbano, Dios La skin 99 Para la, la, si, bueno El nivel, el nivel 99 Con la skin de los accesorios Y el nivel 100, con la skin 3D Me parece lo mejor que he visto Nunca, chicos Me parece lo mejor que he visto nunca De verdad lo digo, bro Que guapo está, tío Que guapa está, la skin de los accesorios Como mola, tío Que guapa está, y, uy, ojo Bueno, una putísima mierda La verdad, bien, pero Una cosa muy importante es que también aparte De los 100 niveles que tiene este Battle Pass Cada 5 niveles vamos a poder conseguir Un Alpha Pack, es decir, tú llegas a nivel 200 y te vas a llevar Eh, no sé, hacer el cálculo Vosotros, a mí me da pereza, la verdad ¿Cuánto es Alpha Pack te podría llevar? No tengo ni puta idea Pero bueno, eso, ahí lo tenés Que está bien, ¿vale? Perfecto La verdad que está muy guapo, sinceramente Me gusta mucho este Battle Pass, muchísimo Pero muchísimo mejor Que el que hemos tenido en esta temporada Crystal Ward Muchísimo mejor Muchísimo mejor Mucho potenciador Mucho Alpha Pack Mucha skin de mierda Mucho amuleto de mierda Pero las dos últimas Las dos últimas es lo mejor que he visto en mi vida La skin, el nivel 99 Y el nivel 100 Y el nivel 100 Es lo mejor que he visto en mi vida Amigos y amigas Apoyar con un fuerte like Este vídeo Si os ha gustado Este Battle Pass Que vamos a tener para esta temporada High Caliber Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Buen Alpha Pack Lo compro Y me lo voy a comprar Hasta nivel 200 Que voy a llegar Nos vemos amigos Chao, chao Adiós Adiós